¡Suscríbete! Amigos de Glamour, continuamos con más y el día de hoy me encuentro con esta hermosa quinceañera Priscila. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, ¿cómo te la estás pasando? Muy bien, acompañada de todos mis amigos y mis familiares. Claro que sí, pues muy bien. Cuéntanos, ¿quién fue el encargado de tu peinado y de tu maquillaje? En la estética, New Look, Ana María Pinedo Guardado. ¿El peinado tú elegiste o ellos te dijeron, no, mira, este se te va a ver mejor o tú fuiste la encargada de elegirlo? Yo me encargué de eso, de elegirlo. Muy bien, pues te ves muy bien. ¿Tu vestido también? Sí, también. Lo escogí en Novia de los Gatitos, ahí lo patrociné. ¿Qué dijiste? A mí me gusta algo así y yo lo quiero. Sí. Muy bien, cuéntanos, ¿cómo fue toda esta planeación? ¿Tú entraste también en cada uno de los detalles o solamente tu mamá y tus familiares? Pues todos en familia, que fue lo que estuvimos planeando todos los 15 años. Todos ahí. Sí. Involucrados toda la familia, no, pues eso es lo bonito de esta fiesta, de que todos estén ahí, pues juntos, planeándola para que el día de hoy, pues, lo más importante es que tú te la pases muy bien y creo que te la estás pasando muy bien. Sí, de hecho sí. Cuéntanos el día de hoy, ¿a quién le quieres dedicar unas palabras? Pues le quiero dar muchas gracias a mi mami porque me organizó la fiesta y pues la quiero mucho. ¿A tus invitados algunas palabras que tengas para ellos? Pues que muchas gracias por acompañarme. Sí. Bueno, pues, muchísimas gracias por estas palabras que nos brindaste, te deseo lo mejor en este día tan especial para ti y pues en esta nueva etapa que comienza en tu vida. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Amigos, nosotros continuamos con más. Nos encontramos aquí con la hermosa mamá de Priscila. Muy buenas tardes. ¿Cómo se la está pasando? Bien, muy bien. Aquí bien gustosa de que mi hija haya cumplido sus 15 años, sí. Pues le deseo muchas felicidades y que disfrute su fiesta. Que disfrute cada momento, ¿verdad? Sí, cada momento de su fiesta porque se la hice con todo cariño. Claro que sí. Cuéntenos, ¿cuánto fue lo que se tardó en organizar? Este festejo que, pues la verdad, está muy padre. Pues nos tardamos varios tiempecitos, pero la veníamos aplazando, pero hasta que se nos cumplió. Hasta que se les cumplió, no, pero lo bueno que el día de hoy pues ya lo están festejando. Que Priscila está disfrutando de cada momento de este día tan especial que es para ella y que también ustedes estén disfrutando. Sí, pues para eso lo hicimos, para que se la pasen bien todos y que disfruten junto con ella. Claro que sí. ¿Algunas palabras que usted tenga para los invitados por el día de hoy haber asistido a festejar a su hija? No, pues que muchas gracias por acompañarnos y que se la pasen bien. Bueno, pues muchísimas gracias por habernos brindado estas palabras. Que siga disfrutando usted y su hija y todos sus invitados de este evento tan especial que para todos ustedes. Y pues muchísimas gracias. Sí, gracias a ustedes por venir. Amigos, continuamos con más aquí en los 15 años de la hermosa Priscila y me encuentro con sus padrinos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cuál es su nombre? Buenas noches, mi nombre es Diana. Igualmente por acá, ¿cuál es su nombre? Buenas noches, Luis Miguel. Cuéntenos cómo se la están pasando el día de hoy. Muy bien, aquí disfrutando de la fiesta. ¿Igual por acá? Excelente. ¿Algunas palabras que tengan para la quinceañera, para Priscila? Pues que en esta vida le vaya muy bien, le deseo lo mejor. Yo que soy su madrina, que logre todas sus metas, que se proponga ella y que la quiero mucho. ¿Igual por acá? Que pues que estamos muy felices por ella, pues porque ya ha llegado una etapa de que pues los 15 años nada más se cumple una sola vez en la vida y pues que le deseo lo mejor y que se la pase bonita y que sea inolvidable su fiesta. Muchas gracias. Para los invitados, ¿algunas palabras que tengan ustedes también como padrinos de Priscila? Pues muchas gracias por haber acompañado a ella, que es su sueño de sus 15 años y por estar con ella en este momento que para ella es pues un inolvidable y pues gracias por acompañarnos. Pues que se diviertan una tardeada a gusto acompañando a la quinceañera pues para que se sienta apoyada pues de que tiene invitados. No, pues muchísimas gracias a los dos por habernos brindado estas palabras. Espero que sigan disfrutando de esta fiesta que pues la verdad apenas comienza, que se la pasen muy bien y pues lo más importante que Priscila disfrute. Así es, a disfrutar. Bueno, entonces nosotros continuamos con más aquí en Glamour. Amigos de Glamour, continuamos con más de aquí en los quince años de la hermosa Priscila y me encuentro con el día de hoy pues sus chambelanes. Muy buenas noches, ¿cuál es tu nombre? Omar. ¿Algunas palabras que tengas para Priscila, Omar? Que se la pase bien. Que se la pase bien, pues muy bien, muchas gracias. Por acá, ¿cuál es tu nombre? Gerardo. ¿Unas palabras para Priscila? Que le vaya bien todos sus quince años. Sus quince años. Sus quince años. Sus quince años, no, muy bien. Por acá, muy buenas noches, ¿cuál es tu nombre? Carlos Eduardo. ¿Algunas palabras que tengas para Priscila? Que se la pase muy bien en su día, que se la pase muy bien todos los días. Bueno, por acá, ¿cuál es tu nombre? Me llamo Rubén. ¿Algunas palabras para Priscila? Pues que se la pase bien y que la quiero mucho. Mi nombre es Brian y pues nomás le quiero decir a Priscila que te quiero mucho, mija, y que te la pases bien en tus quince años. Bueno, pues muchísimas gracias. Por acá, ¿cuál es tu nombre? Pues es Miceel. ¿Unas palabras para Priscila? No, pues que se la pase bien y pues que le eche ganas. Gracias, por acá. Mi nombre es Sergio, que se la pase muy bien en su día, que tenga muchas ganas de seguir adelante y que sea exitosa. Claro que sí, que siga con esas ganas de salir adelante. Muchísimas gracias a todos y cada uno de ustedes por estas palabras que nos regalaban para Priscila y nosotros. Continuamos con más. Felicitarle a Pris que pase sus quince años, que sean inolvidables, porque nada más una vez se cumple quince años y muchas felicidades que se realicen todos sus sueños. Se la pase padre en sus quince años y que la disfrute al máximo. Pues felicitarla por sus quince años, que Dios la bendiga y que disfrute su fiesta al máximo. Le deseo una feliz fiesta a Priscila, que se la pase bien en compañía de sus familiares y sus amigos. Le deseamos un feliz quince años y esperemos que se la pase de lo mejor. Bueno, pues que se la pase bien y que disfrute mucho su fiesta. Disfrute esta etapa de su vida que no va a regresar, que debe ser muy especial para ella. Disfrute mucho este día en compañía de sus familiares, de su mamá, de su papá y que baile mucho y que la disfrute mucho. Amigos del amor, muchísimas gracias por habernos acompañado durante esta nota que fue tan especial para nuestra hermosa quinceañera Priscila. Con imágenes de Julio César Castañón, yo soy Noel Macías, regresamos con ustedes al estudio.